Vamos con Jorge Martínez Lugo, él es periodista de Enchetumal, Quintana Roo, de Radio Maya Internacional, que hace una colaboración con nosotros aquí en Meganoticias. Jorge, para que nos comentes cómo se está viviendo actualmente. Ya regresó la energía eléctrica, están trabajando allí todos estos empleados por parte de la CFE. ¿Qué es lo que ha dicho la autoridad? Te saludo con gusto. Sí, muy buen día, estimada Michi. Sí, buen día, estimado auditorio de Meganoticias Informa. Efectivamente, hemos pasado una noche muy intensa en todo el estado de Quintana Roo, sobre todo en la zona norte, cuyos municipios fueron declarados en alerta roja a partir de las 8 de la noche de anoche. Así que vivimos toda una noche, casi no dormimos, por el tema del huracán, que tocó tierra finalmente casi a las 5 de la mañana por Tulum, afectando la reserva de la biosfera de Siancán y todas las poblaciones que quedan alrededor, sobre todo en la zona maya de Felipe Carrillo Puerto y Tulum, que también tiene importante población de comunidades indígenas en el interior del municipio. En este momento, bueno, pues el saldo es que tenemos muchos árboles caídos, estructuras tiradas, y todavía se espera en los próximos días cómo va a afectar los cultivos, cómo va a afectar a la reserva de la biosfera de Siancán, porque cuando estos árboles tirados se secan, bueno, luego vienen los incendios, se convierten en combustible, flamables para los incendios, y entonces es lo que va a quedar para después. En este momento hay más de 150 mil personas sin energía eléctrica, principalmente en Tulum, Cancún, Playa del Carmen, y ya la Comisión Federal ya empezó con una brigada de más de 1.300 trabajadores y muchos vehículos para empezar a restablecer el servicio. El meteoro se encuentra en este momento en el centro de la península, Yucatán la va a atravesar al sur de Mérida y al norte de Campeche para salir al Golfo de México. Pero mientras tanto acá la alerta roja se ha retirado a partir de hace un par de horas y ya se va a empezar a restablecer las actividades económicas y de servicio público. Los aeropuertos de Cancún y de Chetumal también ya se reabrieron a partir de las 11 de la mañana. Los puertos siguen cerrados a la navegación, tanto para pescadores como para los cruces, los cruces hacia las islas de Cozumel y de Isla Mujeres. Estas navegaciones permanecerán cerradas. Es lo que podemos comentar y esperemos en los próximos días cómo van a ser afectados los cultivos, los deslaves en carretera por escurrimientos y por supuesto qué va a pasar con la afectación en la reserva de la biosfera de Ciancán. Ese es el reporte que tenemos, Michi. Así es, así es, Jorge. Y que cuando ya quede restablecido al 100% también esta energía eléctrica, también si algunos comercios, algunos empresarios tuvieron algunas pérdidas económicas en el aspecto material que básicamente es lo menos actualmente, aunque estemos pasando por una crisis muy complicada. Jorge Martínez Lugo, muchas gracias por esta información, siempre de manera puntual. Cuídate mucho. Un saludo. Gracias. Gracias.